Presentan en rueda de prensa a la actual Mesa Directiva de la Unión de Arrendadoras de Vehículos San Miguel AC. José Morcillo Saenz ocupa el cargo como presidente de dicha unión. Durante su intervención, Morcillo Saenz aclaró, buscarán el acercamiento con las autoridades para el beneficio de los integrantes. Seguiremos trabajando en conjunto, tratar de tener los mejores acercamientos con el municipio, con todas nuestras dependencias para tener un mejor trabajo, todo en bien de nuestra isla y del turismo. De momento somos 12, se tiene el padrón, ahorita hay muchos que están en trámites, se está actualizando, están en tiempo y forma para hacer las actualizaciones. Por su parte, José Crespo, fundador de la Unión de Arrendadoras de Vehículos, comentó, deberá ser necesario buscar alternativas y seguir lineamientos adecuados para evitar mayores accidentes con los turistas que llegan a la isla. Seguir los lineamientos, nosotros en nuestro caso manejamos trípicos informativos para en primer término evitar accidentes, que el tema de la prevención de accidentes es muy importante y si hubiera, si hubiera el caso que hubiera un accidente, pues obviamente cobrar en base al tabulado de precios de cada refacción o de cada pieza según sea el caso. En cualquier parte del mundo, todas las arrendadoras, tanto internacionales como locales, es parte del servicio que prestan. Si uno, como turista, es parte del servicio que espera de cualquier prestador de servicios turísticos, evidentemente es algo que nos afecta y que tendremos que platicar con las autoridades, porque es algo que, si de por sí la economía está muy mal, imagínese usted con este tipo de medidas, nos van a afectar aún más.